Sí, mi nombre es Leah Rogstad. Me gusta mucho porque tiene el monumento de Jalapa, entonces pienso mucho en Jalapa cuando lo veo. Bueno pues estaba de vacaciones y antes vivía en Jalapa y quería recorrer la ciudad mucho y 16 kilómetros es una manera buena de ver la ciudad y pasar tiempo así corriendo y disfrutando. Estamos aquí Oscar Celaya de Jesús, excelente carrera, pues ese tiene como desde 2009 que no hacía yo carrera de más de 10 kilómetros, una medalla excelente, pues bien ganado más que nada que es de nuestra ciudad y nos hacemos orgullosos. Está muy padre, la verdad el logo representa lo que es nuestra capital y me encanta el logo del maratón. Es bonito diseño, está bien diseñado, me gustó la carrera pasada de 10K y esta pues también me gustó mucho, la playera también.